Radio Sensación presenta la Santa Eucaristía de hoy. Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. Un momento de oración por y para la humanidad. Mi vida hoy, Señor, pongo en tus manos, recíbeme en tus brazos, necesito de ti. Solo tú tienes el don de sanarme, conoces mi alma y cada parte de mí. Es por eso que en tus manos pongo todo, despasa mi alma, yo confío en ti. Disponemos nuestro corazón, alma y mente para este encuentro cercano con el Señor. Venimos a pedirte perdón, perdónanos Señor, perdónanos Señor. En la cruz, tú te entregaste por mí, en la cruz, abriste tu corazón. Oh Jesús, ahora vivo gracias a ti. En la cruz, quisiera permanecer junto a ti. Entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz, es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú, hoy me dispongo a abrazar mi propia cruz. Esta que bien tú conoces, Señor. Y que me une a tu pasión. Cuenta conmigo que aquí estoy, Señor. Cuenta conmigo con lo poco que soy. Y si mis manos te sirven, Señor, tú ya soy. Tú ya soy. Tú ya soy. Tú ya soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Esta mañana, oramos por la salud de Dali Vázquez Durán, Anaoti Trigueros, Olga de Solís, Elia de Jesús Orellana, y por el eterno descanso de Herminia Sarabia, Salvador Ávila, Aguilar, Soledad Fiayos de Escalón, Carlos Mauricio Tobar, Miguel Ángel Reyes Chicas, Jesús Israel Torres Ventura, Paula Flores de Reyes, Carlos Arturo Tobar, José Napoleón Figueroa Castillo, Narciso Palma, Tinita Serpas Castillo, Romelia Rivas Rosas. Oremos también por todos los fieles de nuestras diócesis. Comencemos reconociendo nuestras limitaciones y en nuestra vida aquello que no se ajusta a la voluntad del Señor y pidamos perdón de ello. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, caja la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, te alabamos Señor, Tú nos das agua viva, Señor ten piedad. Kiriel, 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 Eleison Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo ten piedad Cristo, 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 Eleison Te alabamos Señor, Tú nos das vida eterna, Señor ten piedad Kiriel, 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 Eleison Oremos Padre lleno de amor Te pedimos que purificados por la penitencia y por las prácticas de las buenas obras Nos mantengamos fieles a tus mandamientos para llegar bien dispuestos a la fiesta de la Pascua Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés Anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios Y le han dicho, este es tu Dios Israel, es el que te sacó de Egipto El Señor le dijo también a Moisés Veo que este es un pueblo de cabezadura Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos De ti, en cambio, haré un gran pueblo Moisés trató de aplacar al Señor su Dios, diciéndole ¿Por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios Lo sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlo de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob Siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo Y le daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo Palabra de Dios Te alabamos, Señor Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buen que come pasto Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Can, mil maravillas y en las aguas del Mar Rojo, sus prodigios Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Por eso hablaba Dios de aniquilarlos Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso A fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en él tenga vida eterna Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor Otro es el que da testimonio de mí Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista Y él dio testimonio de la verdad No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre Si digo esto, es para que ustedes se salven Juan era la lámpara que ardía y brillaba Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan Las obras que el Padre me ha concedido realizar Y que son las que yo hago Dan testimonio de mí Y me acreditan como enviado del Padre El Padre que me envió Ha dado testimonio de mí Ustedes nunca han escuchado su voz Ni han visto su rostro Y su palabra no habita en ustedes Porque no le creen al que Él ha enviado Ustedes estudian las Escrituras Pensando encontrar en ellas vida eterna Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí Y ustedes no quieren venir a mí Para tener vida Yo no busco la gloria que viene de los hombres Es que los conozco Y sé que el amor de Dios no está en ellos Yo he venido en nombre de mi Padre Y ustedes no me han recibido Si otro viniera en nombre propio A ese sí lo recibirían ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes Que aspiran a recibir gloria los unos de los otros Y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre Ya hay alguien que los acusa Moisés En quien ustedes tienen su esperanza Si creyeran en Moisés Me creerían a mí Porque Él escribió acerca de mí Pero si no dan fe a sus escritos ¿Cómo darán fe a mis palabras? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos ya en la cuarta semana de cuaresma Toda la cuaresma es un tiempo especial Como hemos dicho ya De gracia, de bendición Y las lecturas también son especiales Que la Iglesia nos propone Para nuestra meditación Para irnos preparando A la gran fiesta La solemnidad De la resurrección del Señor La primera lectura de hoy Está tomada del capítulo 32 Del libro del Éxodo Es una página bellísima Donde vemos a Moisés Orando Intercediendo por el pueblo El pueblo se ha desviado Mientras se pacta la alianza En el Sinaí Que hay 40 días De oración De parte de Moisés De preparación Pues en ese tiempo Se desvían Y construyen un ídolo De oro Y le dan Un toro de metal Y le dan culto Como que fuera su Dios Este es el Dios de Israel El que te sacó de Egipto Le dicen al ídolo Se postran ante él Y entonces La ira de Dios se enciende Y le va a decir a Moisés Que va a destruir a ese pueblo Porque es un pueblo ingrato Infiel Y de Moisés Va a ser un nuevo pueblo El Señor Un pueblo que sí responda A su misericordia A su bondad Y cuando se lo comunica A Moisés El Señor Lejos de alegrarse Moisés Intercede por el pueblo Y la forma en que intercede Es importante Tenerla en cuenta Le dice al Señor Mira que tú Ha sacado este pueblo De Egipto Con gran poder Y vigorosa mano Y ¿Qué va a pasar? Si lo destruyes Van a decir Los egipcios Lo sacó con malas intenciones Para hacerlos morir En la montaña Y Quitarlos De la superficie De la tierra Y le suplica Que tenga piedad Del pueblo Que tenga en cuenta A los patriarcas Abraham A Isaac Y a Jacob Que fueron fieles Y a los que les prometió Una descendencia numerosa De modo tal que Moisés Busca La gloria de Dios Que no Haya una Una crítica Que difame Al Señor Sino al contrario Que Que la gloria De Dios Brille Salvando al pueblo Es importante Este pasaje Porque Se ve Como la oración Es eficaz Una oración Vicaria No está pidiendo Nada a Moisés Para él mismo Ni para su familia Incluso pudiera Pensarse que A Moisés Le habría convenido Ser él el padre De un nuevo pueblo Al fin y al cabo Él está En buena Comunicación Con Dios Y sin embargo Él está Preocupado Por el pueblo Orando por el pueblo Que ha pecado Que se ha desviado Que ha provocado La ira de Dios Por eso Moisés Es grande La Biblia dice Que era El más Humilde del pueblo El amigo de Dios Con quien Dios Hablaba cara a cara Y bueno Dice el pasaje Que el Señor Con la oración De Moisés Con su petición Renunció al castigo Con el que había amenazado A su pueblo O sea Lo perdonó Muchas veces Muchas veces Estamos en circunstancias Difíciles Que no hayamos Que hacer Queda que hagamos Oración Con fe Con humildad Y que Nuestra oración Sea humilde Como la de Moisés Y que con ella Glorifiquemos a Dios Como Cristo Nos enseñó En la oración Del Padre nuestro Padre nuestro Santificado sea tu nombre O sea Glorificado sea tu nombre Debemos dar gloria a Dios En el Santo Evangelio Del capítulo quinto De San Juan Se continúa Esta Discusión Diríamos Entre Los enemigos De Jesús Y el Señor Han rechazado A Cristo Porque ha hecho Un milagro En sábado Pero es que No les agrada El modo de actuar El modo de predicar El modo de ser Del Señor Porque le denuncia Su pecado Entonces lo atacan Le exigen Que se identifique Que pruebe Su divinidad Con qué autoridad Hace eso Etcétera Y el Señor Les va A contestar Haciéndole ver Su pecado Su falta de fe Porque Tristemente El que rechaza A Cristo Rechaza la salvación Como ellos Le están pidiendo Pruebas Él Les habla De San Juan Bautista Que Él dio testimonio De Cristo Pero ustedes No lo creyeron En efecto San Juan Bautista Anunció al pueblo Quien era Jesús Cuando le dijeron Que si él era el Mesías Dijo que no En medio de ustedes Está y no lo conocen Y les dijo Como él Lo había bautizado Y había visto Descender El Espíritu Santo En forma de paloma Y había oído La voz del Padre Este es mi hijo Muy amado En quien me complazco Yo no soy digno Ni siquiera De desatarle La sandalia Dijo el Bautista Conviene que él crezca Y que yo disminuya Pero ellos no creyeron En el testimonio De San Juan Entonces dice el Señor Pero yo tengo Un testimonio Mayor que el de Juan Las obras Que el Padre hace Las mismas obras Los milagros Que yo hago Es porque el Padre Actúa en mí O sea No me crean a mí Crean a las obras Pero tampoco Tampoco lo creen Y entonces le dice La palabra De Dios mismo La Sagrada Escritura Da testimonio De mí Sí porque Toda la Biblia Habla de Cristo Todos los profetas No hacen sino Anunciar a Cristo En distintas formas Y maneras Pero todo se refiere A él Entonces ahora Se cumple Pero sin embargo No están dando crédito A la palabra de Dios Cuando le rechazan Tristemente Y les hace ver Que ustedes Les dice Nunca han escuchado La voz de Dios Y su palabra No habita en ustedes Porque no creen Al que él Ha enviado Son palabras Muy duras Proféticas Nunca han escuchado La palabra de Dios Y la palabra de Dios No está en ustedes Es que es por la palabra Que la persona Se santifica Conoce a Dios Cumple su voluntad Y se salva Y sigue el Señor Diciéndoles que Ellos buscan Su propia gloria Por eso lo rechazan a él Sus propios intereses Y yo Dice Busco la gloria De Dios Y en esto Coinciden las dos lecturas Porque Moisés Intercedió por el pueblo Para que Dios Fuera glorificado Y Cristo Denuncia El pecado del pueblo Porque no dan gloria Es que no dan gloria No dan gloria Para que no dan gloria El que no dan gloria No dan gloria De sentirse abandonado No dan gloria 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con Monseñor William que nos preside, con Monseñor Oscar, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos a Herminia Sarabia, Salvador Ávila Aguilar, Soledad Fiallos de Escalón, Carlos Mauricio Tobar, Miguel Ángel Reyes Chicas, Jesús Israel Torres Ventura, Paula Flores de Reyes, Carlos Arturo Tobar, José Napoleón Figueroa Castillo, Narciso Palma, Tinita Serpas Castillo, Romelia Rivas Rosa, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Óscar Adnulfo Romero, los beatos Cosmes Pesoto, Rutilio Grande, Nelson, Manuel, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras mueven, pero los hechos arrastran. El mejor testimonio de nuestra fe son nuestras obras. Pidámosle al Padre la gracia oportuna para que nuestras obras vayan de acuerdo a nuestra fe, a la palabra que Él nos muestra. Pidámoselo con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente el signo de la paz. Oh, Cordero, que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh, Cordero, que del mundo limpias toda iniquidad, y concédenos la paz. Oh, Cordero, que del mundo limpias toda iniquidad, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a esta comida con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor Jesús, yo creo firmemente que tú estás en este sacramento del altar, tan real y verdadero, con gloria y majestad. Señor Jesús, deseo recibirte aquí en mi ser, pero como hoy no lo puedo hacer, ven a mi vida al menos en forma espiritual. como si ya te hubiera recibido. Me abrazo y me uno a ti, en cuerpo y alma. Por favor, Señor, y nunca permitas que el pecado me separe de ti. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Y muchas gracias, mi Señor, por esta comunión espiritual. Aquí, el más inocente, aquí, el omnipotente, aquí, mi rey y señor, mi Dios y salvador, te crucificaron, tus manos y pies clavaron, y tú lo aceptabas. Más no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía, bendito Señor, adoro tu cuerpo, que me entregaste por amor, bendita Eucaristía, bendito Señor, ya no soy yo quien vive en él, eres tú quien vive en mí. Yo quiero recibirte, tomarte y hacerte parte de mí. Si eres mi Dios, tan pequeño, en este pedazo de paz, bendita Eucaristía, 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 bendito Señor, te consagro mi vida y tuya es mi voz. Oremos que esta comunión, Señor, nos purifique de todas nuestras culpas para que se gocen en la plenitud de tu auxilio quienes están agobiados por el peso de su conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y se quede para siempre. Amén. La misa ha terminado. Queden en paz. Dijimos gracias. Misericordia, Señor, que he pecado, tenme piedad, Señor. Crea en mí un puro corazón. Renuévame, Señor, con tu espíritu. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber comulgado espiritualmente, vivamos nuestro compromiso de ser testigo de su amor y de la solidaridad en el día a día. Que Dios y la Virgen guíen tu camino. Tus heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. En la cruz nos das la vida por tu sangre y el perdón.